Por favor Deja a mi esposa en paz Dejala en paz Demonio Dejala en paz El streaming español Jacob Becox es acosado por una impresionante entidad en sus videos en directo Al grado que incluso llega a poner en riesgo su integridad física Vamos a ver lo que le sucedió Fantasma, escúchame, ¿me oyes? ¿Estás ahí? ¿Y me oyes? Solo dame una señal Nada, obviamente, nada Porque no hay ningún puto fantasma de mierda, joder Es que es absurdo Tío, eres tontísimo Muchas gracias, hombre Vale, sea alguien ahí que se manifieste, por favor Haz algo, tío No te cuesta nada, fantasma Me cago en mi puta madre Se acaba de caer la puta gorra Y se acaba de caer la puta guitarra Tío, no te cuesta nada, no te cuesta nada No te cuesta nada No te cuesta nada El cuadro de arriba El cuadro de arriba no se mueve O sea Dile que tire el cuadro de arriba Tira el cuadro de arriba, por favor, fantasma Tíralo Si de verdad estás ahí Si de verdad hay alguien Tira el cuadro que está encima del de los Simpsons Por favor No me quiero ni dar la vuelta Porque quiero pensar Quiero creer Que no se ha caído el cuadro O sea Me cago en mi puta madre Ya está Me cago en mi puta madre P*** Impotente ¿Alguien ahí? Por favor, respóndeme Si estás ahí, dame una señal Por favor Si de verdad estás ahí Dame una señal No hace nada, tío Se ha movido No, no se ha movido Ahora no se ha movido Porque lo había oído No sé No sé Hace calor en mi cuarto, tío ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay una luz? ¿Dónde? Me cago en mi puta madre Está ardiendo la puta camiseta No se ve No se ve Está ardiendo la puta camiseta ¿Qué cojones está pasando? Me cago en mi puta madre, tío Dios Se traba mucho Se traba mucho En serio Es que sigue haciendo calor, tío Joder Está ardiendo otra vez la puta camiseta Está ardiendo otra vez Y está mojada de agua Me cago en la puta, tío Joder Joder Me cago en la puta, hostia ¿Qué cojones, tío? Es que si me... O sea, si me quedo así Esto no va a pasar O sea, no va a pasar nada O sea, si me quedo así Esto no va a pasar No olviden suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que sepas cuando publicamos nuevos videos El siguiente documento es impresionante Y hace algún tiempo Nos lo envió nuestro colega Del canal Cheibala Panic World En donde en uno de sus streamings Sucede algo simplemente aterrador Este es el documento El siguiente video El siguiente video lo grabé en mi canal de videojuegos En el que conocí a una chica Que me comentó Que le estaban pasando cosas sobrenaturales Que le atacaban fantasmas Y mientras yo les mostraba videos de terror Ella nos narraba su historia Y esto fue lo que pasó No, es como una silueta Negras Sí, pero es como una silueta De una persona O algo así, ¿no? No, no es silueta de personas Son como unos ropajos No sé si es ropajos viejos Como una ropa vieja Pero no Como que la cortina La recorrieron así un poco Como que alguien estaba asomando Pero no había nadie Solamente la cortina se divisó Y yo le dije a él Digo, apura que mira Me está dando miedo No sé qué es eso No me montaron el plato Pero se escucharon ruidos y todo Y yo grité Y dijo él Manifiestate Si eres bueno O eres malo Manifiestate Ya seas el bueno O seas el malo O se juega No chilles, por favor Yo no te chilles Yo no tengo miedo Tengo la luz apagada Y estoy solo en mi casa Con todos los audífonos Y con mi primera Acá la par Fíjate, el que sigue También está bien Está bien pesado Ese video Bueno, yo Bueno, ya me tengo que retirar Fue un gusto estar aquí con usted Velo, 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 velo Velo, hermano, velo El último El último y nos vamos El último y nos vamos Y descansen Y mañana por ahí jugamos Velo, 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 velo Ve el último, ve el último Es calofriante Este es el No, ok Ah, no invento ¿Eso real? Bueno, chao Descanse Uy, yo vi eso ¿Qué van a hacer eso? Y se aparecen muchas veces, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no Tranquila 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 Oh, my God Madre de Dios Hey, tranquila En nombre del Padre Todopoderoso Señor Jesús Aleja, te demonios Aleja, te demonios Déjame No mames ¿Qué está pasando? Deja a mi esposa en paz Deja a mi esposa en paz A la verga Déjala en paz Demonio Déjala en paz No me asustas No me asustas Déjala en paz Déjala en paz Demonio Demonio Déjala en paz ¿Dónde está mi esposa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres, demonio? ¿Quién eres? No te tengo miedo No te tengo miedo Porque mi padre me fortalece Deja en paz a ella Déjala en paz Déjala en paz, demonio Déjala en paz No te tengo miedo No me mueras En nombre de mi padre Demonio Sácate a chingar A tu puta madre Padre que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga nosotros a tu reino Hágase tu voluntad Como la tierra en el cielo No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Aléjate demonio Aléjate Padre que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Señor Jesús Por favor padre Aleja toda oscuridad Toda entidad mala Padre Te lo pido Padre Celestial Todo mal padre Expúlsalo de aquí padre Todo mal espíritu Todo demonio padre Que venga a hacer daño Te lo pido Padre Celestial En nombre de mi padre Cristo Que me fortalece Padre que estás en el cielo Santificado Padre Cuidame padre Fortaleceme Ay bro Acaba de manifestarse ¿Todo bien hermano? No güey Acaba de manifestarse Esta cosa si estaba muy poderosa Te dije que esto Se iba a descontrolar ¿Podemos hacer algo? No, no lo cortes Esta bien Para que la gente se entere Que vea que no estoy mintiendo Y que no mientes ¿Lo escuchaste? No mames ¿Lo escuchaste? Si, si, si Te lo juro que si Hizo caventar al celular El otro Se rompió Pero esto no se ha ido bro Atento para que veas Yo no te estoy bromeando Si grabara esto No puedo grabarla porque No, no, no No hermano No hermano Pero escuchen Eso no se ha ido Yo sé que no se ha ido Porque yo sé que está aquí Déjame seguir orando ¿Eh? Bro Escuchen Si, 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 si Yo estoy aquí hermano Contigo No se, si, 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 si B Ense es mi cría pero es el único padre verdadero no se acogó a mal todo demonio no se acogó a mal nunca 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 se acogó a mal recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!